¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a encontrar el perímetro de un triángulo equilátero en el que solamente tenemos la altura, de ahí no tenemos más información, no sabemos cuánto valen sus lados. Vamos a empezar por lo siguiente, vamos a empezar colocándole x a cada uno de sus lados, recuerden que es un triángulo equilátero, quiere decir que todos sus lados miden lo mismo, así que este mide x, este x y este mide x. Lo único que sé es que la altura es de 6 centímetros, así que vamos a trazar la altura desde este punto que es el vértice hasta la mitad de este lado. Una vez que trazamos la altura de este triángulo equilátero podemos darnos cuenta que aquí se forman ángulos de 90 grados y que el triángulo equilátero queda partido por la mitad y que cada mitad es un triángulo rectángulo, dan cuenta que aquí hay un ángulo recto, la hipotenusa de este cateto y aquí está el otro cateto que coincide exactamente con altura. Esto nos va a servir para encontrar el valor de los lados. Sabemos, sabemos que la altura es de 6 centímetros, quiere decir que esta línea naranja que presenta la altura y además es el cateto de este triángulo rectángulo que tengo aquí, es de 6 centímetros. La hipotenusa de este triángulo rectángulo mide x, la base de todo el triángulo equilátero mide x, por lo tanto este pedacito que tenemos aquí, dar esta x, este pedacito que está aquí mide la mitad de x, así que le puedo colocar x medios, sólo este pedacito. Sabiendo esto voy a resolver este triángulo rectángulo con el teorema de pitágoras. El teorema de pitágoras me dice c al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado, donde c es la hipotenusa y a y b son catetos, entonces la hipotenusa, la hipotenusa en este caso es x, x al cuadrado que es la hipotenusa de este triángulo debe ser igual al cateto a al cuadrado, el cateto a puede ser la altura, 6 al cuadrado, más el cateto b, el cateto b es la mitad de la base, media base que es la base del triángulo rectángulo aquí y uno de los catetos es x medios, coloco x medios, todo esto elevado al cuadrado. Ahora me hace falta despejar x y voy a empezar desarrollando esta potencia, x al cuadrado es igual a 6 al cuadrado, 6 por 6 es 6, 6, más x al cuadrado, x al cuadrado. El denominador también se afecta por este 2, 2 al cuadrado es 4, ya que es 2 por 2. En esta expresión voy a multiplicar toda la expresión por 4, para quitar este denominador 4 aquí. Todo esto entonces, si lo multiplico, 4 por toda la ecuación, 4 por x cuadrado me queda 4x al cuadrado, 4 por 36, por resultado 144, y 4 por x cuadrado partido 4, me da 4x cuadrado partido 4, pero aquí el denominador 4 se cancela con este que está multiplicando, porque este multiplica el x cuadrado y este divide el x cuadrado y como son operaciones contrarias se cancelan. De tal manera que aquí solo me queda x cuadrado. Y de esta forma ya no tengo fracciones, ahora lo que tengo solamente son términos sin fracción. Esta x cuadrado de aquí pasa al otro lado a restar, así la junto con esta que ya tengo aquí al lado izquierdo. 4x al cuadrado menos x al cuadrado es igual a 144. Restamos aquí 4x cuadrado menos x cuadrado, me queda 3x al cuadrado igual a 144. Voy a continuar mi procedimiento por aquí arriba. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir, por lo tanto tengo que x cuadrado es igual a 144, 144 dividido 3. Voy a dividir, dividimos estos números y no me va a dar exacta la división, me va a quedar mal, pero no importa. 144 dividido 3 es igual a 48, así que tengo x cuadrado igual a 48. Ya por último este cuadrado pasa como una raíz, de tal manera que x es igual a la raíz cuadrada de 48. x es igual a, sacamos la raíz cuadrada de 48 y nos da 6.93 aproximadamente y de esta forma ya tengo el valor de x. Quiere decir que aquí x vale 6.93 centímetros. Esta x aquí de este lado también mide 6.93 centímetros. Ahora puedo quitar esto que ya no sirve, aparte incluso esto, la base también mide x, o sea 6.93 centímetros, porque es un triángulo equilátero. Ahora que ya tengo los lados, el perímetro es igual a lado más lado lado. El perímetro es igual a, el lado es de 6.93 centímetros, más de nuevo 6.93 centímetros, más de nuevo 6.93 centímetros. Todos los lados miden lo mismo, el perímetro es igual a 20.79 centímetros. Y de esta forma ya tengo resuelto el ejercicio. Si necesitan más vídeos sobre áreas y perímetros de cualquier tipo de figura, dejo en las etiquetas un montón de vídeos sobre este tema. Además, si este vídeo ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.